¡No! Que lo corte ahí ya, ¿para qué lo quiere? ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, teniente! Bueno, soy el chef Omar López Zavala. Soy el chef ejecutivo del Hotel El Sueño. Michelle Aida Sánchez Ruiz y trabajo en el Instituto Culinario de México. Mi nombre es Arael Silva. Soy coordinador de concurros internacionales del Instituto Culinario de México. Sorprendente ver cómo los alumnos cada vez están metidos en el ambiente de competencias y sobre todo en representar platos mexicanos. Bueno, pues ya estamos listos aquí en la cocina. Mi nombre es David Herrera, integrante del equipo de Funny Kitchen de la UVM. Y bueno, vamos el día de hoy a hacer una entrada, un plato fuerte y una bebida que sea conmemorativa al Bicentenario de la Independencia. Y bueno, vamos a echarle muchas ganas, esperemos que nos vaya bien. No, 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 otra chingada. ¿No? Ahora toca el turno de Funny Kitchen. Perdemos 10 minutos lavándonos las manos. Los primeros 5 son de higiene. ¿Nos pueden explicar qué van a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una entrada que va a ser de una sopa de tortilla muy tradicional. Queremos recordar más que nada platillos muy típicos de México, ingredientes muy tradicionales. La bebida, ¿qué va a ser? De guanábana. Va a ser un agua de guanábana, bueno, con el vaso escarchado. Cada vez, cada capítulo ha estado más difícil. Ha sido involucrar más creatividad, involucrar más de todo. Porque a pesar de que, bueno, ya llevamos, ya estamos, hemos practicado varias veces, ¿no? Este, ya incluso los montajes ya más preparados. O sea, bueno, tratamos de pulir esos aspectos a ver si así nos va un poco mejor. ¿Qué consideran que ha sido determinante para que su equipo haya llegado a la final? ¿Qué tienen ustedes de especial? Somos altos, los tres. Yo creo que tenemos un buen equipo, nos conocemos bien los tres. Afortunadamente hemos tenido otras ocasiones en las que hemos estado juntos, sabemos cómo trabajamos. El que trabaja me dio más, pero bueno, me echa gana. El profesor de la escuela nos dice que cuando cocinamos con fuego bajo somos señoritas, ¿o qué? Por eso así le subimos. Nos mal acostumbró el chef. Bueno, aquí estos chiles, que los asamos para hacer el tradicional chile de nogada, los vamos a poner en una bolsa, amarrar bien. A que suben un poco, para que sea más fácil quitarles la cáscara posteriormente. ¿Ya acabaste de ocupar la tabla? ¿Ya viste que ya acabé? Por eso. Por eso. Por eso. Te puedes apurar y dejar de presente. ¿Les gusta con mucha azúcar, chef, o sin mucha azúcar? La bebida. Medio. ¿Medio? O sea, que si te pasas, échale sal. Sí. Revisando su ticket de compra. Sí. Veo que compraron arroz. ¿Qué? Ah, sí. ¿Lo van a utilizar? No, hubo una... Es que ahí en el... Bueno, ha habido dos o tres capítulos que queremos comprar algo en porciones un poco más chicas y a veces nos dicen, ¿sabes qué? Te vamos a pasar este... O sea, sí, agárralo. Pero el arroz no está cancelado. Estuvimos analizando su ticket de compra, de manera que hemos decidido que no pueden utilizar ni las peras, ni las manzanas y además tendrían que utilizar el arroz en alguna forma porque en su menú y en su ticket está el arroz. A ver, ya los noto muy callados. Estamos muy apurados, chef. Ya nos... ¿Qué nos pueden contar? Nos intimidaron. ¿El arroz para qué lo van a utilizar por fin? No, porque de verdad, chef, no es... ¿El arroz es peloso para...? No, en nada. Es para mi casa, para el rato. El arroz en... Hasta en diez minutos está, dependiendo del tipo de cocción. Oye, este chicharrón no está bueno. ¿Quién lo escogió? Tú. Híjole. Sí. Sí, bueno, ahorita voy a hacer la otra. Voy, güey. ¿Sabes qué, David? ¿Qué? Sí, las voy a hornear porque no... ¿No? Me voy a trazar más o algo así mejor. Estamos de problema, ¿no? Si ya está... En cuanto esté tocayo, en cuanto esté la nogada, empiezo a montar, güey. Sí. ¿Tú me dices? Sí. O sea, el arroz ya valió. A ver si es cierto que en diez minutos, chef, se hace el arroz. Voy a hornear, carnal. Vas, vas, vas. Va a salir en la tele, carnal, güey. César. Los círculos. Seis minutos, César. César, lo saco. Sí. César, güey. Quedan seis minutos, güey. Ya, 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 ya. No se van a hacer, césar. Y ya se van. Vente para acá, güey. Cinco minutos. Acá yo vente también tú, güey. Sale, 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 sale. Voy, 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 voy. El cortador, césar. Tres minutos, cocina. Madre, güey. Como restaurante, carajo. Podríamos terminar de montar, ¿no? Sí, ya, sin cocinar nada, pero podemos terminar de montar. Penalizado. Ah, bueno, entonces. Ah, bueno, entonces. Ya valió. Terminamos nuestros platillos. Pues espero que sea de su agrado. Y es todo. ¿Qué tal? Nosotros somos del IEU. Somos el equipo del Molcajete Asesino. Esta vez, nuestro tema nos tocó comida del Bicentenario. Vamos a hacer tres platos muy buenos. Que, pues, viene de un plato que lo comía Porfirio Díaz. Ahora te vamos a explicar cuál es. Bueno, chef, nosotros les damos la bienvenida del equipo del IEU. Representando al... Perdón, somos el Molcajete Asesino. Perdón, los nervios. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. Esperemos que lo disfruten. Ahora toca el turno de el Molcajete Asesino. Ahorita lo primero que voy a hacer, va a ser marinar la carne. Que nos va a servir para el platillo, como lo decía mi compañero. Es un platillo que proviene del 3 de julio de 1910. La salsa o la inglesa, ahorita la va a preparar mi compañero. La tenemos que hacer con yema de huevo y la vamos a hacer a baño María. Y la de miglas, por presupuesto, pues, la tenemos en polvito. La giotilla, ¿verdad, Ángel? Es, este, una especie de... Tuna. Tuna, o sea, es como una pitaya de la familia de las pitayas, pero diferente, es más pequeña que la pitaya. A ver, vi que metieron algo a la freidora. ¿Qué es lo que metieron? Sí, chef, es un pimiento rojo. Estamos dando fritura profunda para quitar el pellejito que tiene y no sea molesto a la hora de comerlo. Hugo, ¿tú no agarraste la pimienta? ¿Dónde que está? Ah, los nervios. Sabemos que han pasado por todo un proceso para estar en esta gran final. ¿Qué representa para ustedes el hecho de ganar Reto Cocina? Es un proceso que llevamos, que cuando entramos, bueno, yo entré después de un programa, pero, pues, conozco a mis compañeros, en la escuela nos tratamos bastante y significa mucho. Estamos representando a una escuela, traemos un logo. Venir a hacer lo que sabemos hacer, es saber a cocinar, saber darle tu toque y no ponerte nervioso, aunque las cámaras te traicionan bastante. En el presupuesto, ¿verdad? Y en las reglas del concurso es utilizar los 200 pesos y únicamente se tiene permitido comprar en Superamas. Es algo importante porque recuerden que una de las reglas es que solamente se pueden utilizar ingredientes comprados con el presupuesto. Pues, de hecho, está aquí abajo con lo que tenemos. Ok. Chicos, nueva estrategia, necesitamos otra salsa, ya que esa de mi glas es parte de la cocina, más no de los fijos del concurso. Solucionen el problema. Sí, chef. Suplimos la... La jamaica, la jamaica, la jamaica, la jamaica. Mane. Suplimos la jamaica. ¿Vamos a hacer una salsa de jamaica? ¿Vamos a hacer una salsa de jamaica? Sí, y la horchata que se presente. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos, sí. El agua que están utilizando para hacerla holandesa, ¿la van a volver a reusar? Perdón, chef. No, ¿el baño María? No, el baño María ya no. Ok, muy importante, ahorro de recursos. ¿Por qué no quemar el pimiento en vez de freírlo? La rapidez y aparte tiene más consistencia, como que se conserva más...